en capicúa radio show tenemos un iphone para ti solamente tienes que suscribirte activar las notificaciones y darle me gusta a este contenido de los cabares de cual de lo que parece de aquí abajo de la el discurso me decías el discurso pero antes del discurso establecer lo siguiente ya la era industrial finalizó como estábamos planteando antes de antes de venir al aire se utilizaba el timbre y quizá los muchachos no me entendieron cuando hablaba del timbre el timbre lo que inicia como la era industrial para fines de para fines laborales el timbre se utilizaba en las escuelas como para fines de adoctrinamiento el timbre del recreo el timbre para entrar a las aulas el timbre para entrar a la fábrica el timbre para salir a los niños se iba adotrinando en ese sentido se condicionó para esas cosas y de manera inconsciente pero vámonos ahora lo consciente la exposición del presidente de la república desde santiago un balance a su 24 meses de gestión a neudi primer metamensaje queda claro que la élite económica de santiago es la que determina la que toma las decisiones económicas del país y esto es interesante porque hay dos cosas política económica y como economía propiamente dicho política económica es cuando un gobierno toma una decisión desde desde el estado que impacta en la economía como tal y la economía en sí es básicamente las decisiones que se toman o que toman los agentes económicos que impacta en el resto de la sociedad fíjate que el presidente no va a santiago al presidente le dice venga santiago presidente venga santiago como que el presidente el presidente dice sí y después le dicen mire en el monumento apota bien no me digas tú a mí que a luis abinader le va a surgir la idea de ir a santiago a hacer un discurso de un 16 de agosto si él fue a santiago fue porque se lo pidieron y no se lo pidió frank rainieri de punta cana ya tú me estás copiando por donde voy la presencia del presidente en santiago y más aún en el monumento es un metamensaje de cara a otros sectores económicos como por ejemplo el del este con frank rainieri la cabeza nosotros somos los que mandamos nosotros somos los que tenemos más influencia en el presidente listo se acabó así como dicen los que no sería bueno él eligió él eligió el terreno que necesariamente eligió el terreno electoral y el contrincante que él entendía es un segundo metamensaje a lo que voy fue una forma para mí brillante de hablar de reelección sin tener que meterse en el tema sin sin mencionar la palabra claro porque en el momento que tú fijas en tu discurso como contrincante a una persona que va a competir en el 2024 y todo el mundo lo sabe ya el mensaje que queda implícito es que tú vas a competir en el 24 contra ese señor porque ya tú en tiempo presente lo estás señalando como tu adversario a los dos lo estás señalando a los dos posibles claro él se va a santiago y desplaza al que está ahí al de la plaza de ahí al que le pudiera acompañar y menciona al otro sin mencionarlo porque menciona su gestión y dice que es más eficaz haciendo lo que el otro hacía pero cuando te hablan a ti por ejemplo de un parqueo de la uaz que entonces ahí te está hablando directamente de leonel fernando para mí te reitero fue una forma brillante elegante de meterse de sugerir de dejar clara la reelección sin tener que hablar del tema en otras ocasiones hemos criticado en la comunicación política del presidente pero en esta ocasión en ese aspecto lo hicieron muy bien pero fue acertada la respuesta de leonel de que él está mostrando planes y él puede mostrar realizaciones eso es lo que plantea leonel en su discurso luego del discurso del presidente mira mira qué oportuna tu pregunta porque siempre yo soy brillante de un segundo al otro podemos pasar entonces a las deficiencias serias de comunicación de este gobierno mira parecería que no es un vocero pero aquí mismo en la en el 9 se está haciendo un elevado enorme que me parece que va a comunicar no sé los alcarrizos en fin pero es un asunto enorme y yo me estoy no pero hay un elevado también si va creo que una especie una especie de trompeta toca y bueno entonces qué ocurre eso es una obra enorme y yo no he visto comunicación alguna sobre eso ni en la en ningún lugar ni siquiera en internet yo la vi porque venía y veo eso y voy voy en el jeep y veo y pasa minuto y sigo y me digo wow pero esto es enorme porque lo vi fue que me enteré entonces leonel fernández que tiene manejo de la comunicación política ha de ser consciente de eso pero también es consciente de que el gobierno no está comunicando eso y no lo está haciendo porque hay un problema de comunicación serio entre homero figueroa y daniel garcía archivar no hay una digamos una congruencia una sinergia y literalmente hablando hay uno que está saboteando al otro cual no sé de repente pudieran ser los dos pero cuando tú tienes ese tipo de rebatiñas en el seno del palacio lo que ocurre psicológicamente es que las personas que están involucradas en eso terminan más enfocándose en hacer quedar mal al otro que en hacer bien su trabajo y por eso es que el palacio tiene un problema serio de comunicación por esa rebatiña entre homero figueroa y daniel garcía archival pero 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 si ciertamente comparar gobiernos pasados y acciones realizadas con un gobierno que está en cierne que está en sus primeros dos años es una cosa que no tiene coherencia según mi punto de vista porque obviamente leonel duró 12 años en el poder de tres periodos y 16 en este caso 16 veas 16 y este señor tiene dos años o sea es que no se pueden comparar una con otra eso pero obviamente él le sacó provecho la pregunta del millón la pregunta del millón viene conflicto en el pld y acompañar acompañaría a ver a la fuerza del pueblo bueno él acaba de enviar un mensaje explícito en el cual él da a entender que él no sería candidato vicepresidencial de leonel y eso es entendible porque y mira yo no sé qué decisión tomará el a futuro pero si abel martínez se respeta a sí mismo él no debería ser candidato vicepresidencial de leonel y si le ofrece la candidatura presidencial de la fuerza del pueblo bueno ahí sí ahí sí ok ahí hace sentido lo que ocurre es que abel martínez si tiene criterio de estado tiene que estar consciente de que leonel fernández ya cumplió su ciclo histórico no es un asunto no es un asunto de de quién es más o de quién puede o de quién está más preparado no es un asunto de tener criterio histórico y qué ocurre leonel fernández en aras de su de su conveniencia personal ha decidido obliterar momentáneamente la sensibilidad histórica que le dicta a él mismo que con 12 años de ejercicio del poder él debería dedicarse a otras cosas o sea otras cosas fíjate fíjate la gran diferencia entre nosotros y los grandes estadistas norteamericanos por ejemplo josh washington si el presidente mire si usted quiere mi presidente si usted quiere usted quiere se puede reelegir ahí sí sí el fue el que puso él no incluso en el caso por ejemplo de 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 ruswell me parece que fue que tenía reelección indefinida fue él que definió fue tres periodos y dijo dos y nunca jamás y no más ruswell fueron cuatro cuatro consecutivos sí por el tema de la segunda guerra mundial pero bueno mira y washington dijo no ya está bueno yo me voy para mi casa a vivir el resto de mi vida tranquilo oye qué 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 ideal hermano mío tan elevado leonel que se pinta de 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 humanista de estadista eso es incapaz de hacer un ejercicio así me voy para mí disculpa me voy para mi casa a descansar no sé por qué por qué porque la cotidianidad es la base de la felicidad suprema en el ser humano no sería lo simple no 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 lo simple lo básico el mito el mito más tóxico y empedernido es vendernos la felicidad como lo más complejo mentira es la cosa más fácil de lograr en el mundo pero te la venden como lo más difícil para manipularte george washington eligió el anonimato en la parte final de su vida porque sabía que ahí radicaba pero descartar a un hombre con las luces de el presidente expresidente leonel fernández un hombre brillante perdóname déjame hacer análisis estamos hablando de un hombre con esa brillantez cuando tú tienes en la historia de la república dominicana uno de los mejores o de los más valorados presidentes no por mí sino por la mayoría no por mí vuelvo y digo joaquín balaguer gobernó hasta los 90 y pico de años y tú estás descartando un hombre joven como leonel comparativamente quién ustedes creen que quién ustedes creen que es más brillante arbert einstein o leonel fernández o pero eso está claro para para phil y leonel fernández catherine pregunta no pero espera no 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 espera que me responda responde eso porque yo no 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 escuche quién es más brillante leonel fernández en señor leonel leonel fernández yo nunca en mi vida he escuchado o visto a leonel fernández decir que él se equivocó sin embargo cuando tú lees la biografía de einstein tú te vas a encontrar con episodios en donde con científicos que la gente veía por debajo de él él decía públicamente usted tiene razón tiene razón yo estoy equivocado claro el simple hecho de que leonel fernández sea un digamos un especímen un individuo lo que sea no 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 hay mejor que el error no existe mejor tutor que el error es verdad entonces leonel fernández se me vende a mí como un individuo que no comete errores no me interesa es el principio no me interesa tenerlo de líder es el principal error pero reconocer que no comete errores es el principal error descartado hermano mío la fuerza del pueblo entonces vamos a suponer que leonel se retira dice no voy a aspirar más quién va a dar la cara en ese aglomerado en ese colectivo político bueno pero bueno bueno imagino que imagino que amar fernández leoncito vamos a poner el siguiente escenario vamos a colocar el siguiente escenario por ejemplo no hay forma se elige a leonel fernández como contrincante porque según según ellos tiene las mayores posibilidades para ganarle oye bien se elige por eso se elige a leonel porque la mayor posibilidad para ganarle a él y si él decide en una estrategia política porque en política se vale todo decide por el bienestar del país cederle a otro líder el espacio que él tiene dentro de la fuerza del pueblo como candidato presidencial en esta coyuntura es que por ejemplo cederle a un líder casi hipotético como abel martínez es cerrarle el camino a omar fernández porque abel martínez es joven pero los pactos desde la corbata azul el movimiento rosado que se creó aquella vez sí claro las vainas rosadas levantaron la mano juan bosch acuérdate el frente patriótico es el frente patriótico ok eso eso se ha logrado el pacto rosado fue el de la alianza rosada que se cayó la tarima eso está eso está basado todo eso se pudo hacer porque ahora no hay no hay esa posibilidad no 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 hay manera no hay manera no hay manera finalmente 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 no tenemos que ir donde tiene haber martínez mayores posibilidades en el pld o la fuerza del pueblo en el pld todo lo que él tiene que hacer es declararle la guerra abierta a danilo medina una estrategia de choque radical y eso no lo que por una por una simple razón danilo medina no alberga él como tal en sí la esperanza de poder y para colmo está tratando de imponer una candidata endeble todo lo que tiene que hacer a abel martínez es provocar una crisis radical en el partido pero provocarla ahora que comprometa al danilato para que ese caos se arme ahora y quede tiempo suficiente para recomponer las cosas porque no es verdad que el pld que es un partido convocación de poder se va a dar un tiro en el pie y se va a quedar haciéndole luto a ese conflicto no cae danilo medina pasan dos o tres meses ahí de luto mojigato e hipócrita y luego no cae danilo medina de que tú dices que cae danilo no va para ningún lado danilo lo que es el presidente del partido es lo que te acabo es lo que te acabo de decir desroscarlo como presidente partido no como a sus seguidores que sigan la idea de abel y no de la otra contrincante ah bueno es una hermano mío es una guerra que tiene que hacer ahora una guerra a todo o nada dispuesto a perder pero dispuesto a perder es que tiene la mayor posibilidad de salir ganancio pues mira él está dispuesto y va no vamos